Muchos no sabían, pidieron permisos en sus trabajos y se dirigieron a las oficinas del registro civil para hacer trámites urgentes. Pero en la provincia de Los Andes, al igual que en todo el país, a excepción de Aysén, los funcionarios de este servicio público no atendieron este martes, pues se plegaron a un paro de advertencia que tuvo por objetivo hacer presente el malestar existente entre los trabajadores por considerar que no tienen beneficios económicos ni de carrera funcionaria. Fue así como en la provincia de Los Andes, los 11 funcionarios que atienden las cuatro oficinas del registro civil en Los Andes, San Esteban, Rinconada y Calle Larga, acataron por mayoría la determinación y mantuvieron sus puertas cerradas al público. Una situación que tal como ha ocurrido en otras oportunidades provocó distintas reacciones entre la comunidad. Algunos apoyaron el movimiento, mientras que otros catalogaron la situación como perjudicial para ellos. Yo venía a retirar el carnet. ¿Están en paro hasta el día de mañana? No, Dios mío. ¿Qué le parece? Y mañana me tengo que pagar, si no llego el carnet no me pagan. Tiene que ser justo lo que están pidiendo, porque creo que no, no sé. Pero la cosa es que es bien para ellos. Vengo a sacarle el certificado de antecedentes para fines de trabajo. Lo necesito en este momento, así que me encuentro con que está cerrado, no tenía ni idea. No había visto esto, así que por el momento me está trancando un poco, quizás hasta cuándo irá a durar esto. Es un trámite de inmigración en nosotros, pero imagínate. ¿En qué los complica esto? Bueno, los complica porque estamos atrasados con la cuestión de la visa. Entonces nos complica tanto para nosotros, los niños y imagínate nos encontramos con este paro ahora. que no creo que debe ser muy beneficioso para nadie, pienso yo, porque en Policía y Investigación también hay mucha gente que está haciendo trámite de extranjería. Los funcionarios realizaron este martes el paro de advertencia para que el Ministerio de Justicia atienda sus demandas, ya que según dicen los trabajadores, el gobierno habría desconocido acuerdos alcanzados previamente con los trabajadores del sector. En lo fundamental, lo que se pide es un aumento de entre 30 y 50 mil pesos en las remuneraciones mensuales, lo que significan dos grados más. Eso está involucrado el ascenso en grados. Entonces al haber un ascenso hay un aumento de dinero y por supuesto que eso significa una carrera, el seguir con una buena carrera funcionaria. En todo caso, el paro contempló la no atención de público que llegaba para realizar trámites de momento. Sin embargo, se realizaron turnos éticos para no perjudicar a aquellas personas que tenían horas tomadas con anterioridad. En los Andes, por ejemplo, había una pareja que tenía hora para contraer matrimonio, pareja que de haber llegado se les hubiera atendido, pero no se sabe si se arrepintieron por el paro o por ser martes 13. Finalmente, los dirigentes y voceros del movimiento señalaron que de no tener respuestas satisfactorias de aquí a septiembre, iniciarán un paro de carácter indefinido.